En Arriba siempre vamos a estar teniendo la mano para tratar de que ese plan estratégico se haga realidad, que estoy seguro que entre sus pilares, aparte de la seguridad que ahora nos contarás, no voy a tu presentación, está el atraer gente a la red ferroviaria. El atraer pasajeros, que creo que es el gran reto que todos los que estamos aquí presentes hoy compartimos. Renfe afronta dos tipos de reto. Afronta un reto común a todas las empresas de transporte, que es ese de la disrupción tecnológica, y además Renfe afronta sus propios retos específicos, que yo he querido sintetizar en tres en este momento. Uno, competir en el mercado de alta velocidad. El otro reto que tiene que afrontar Renfe es el de prepararse para competir por el mercado. Y el tercer reto que tenemos por delante es el de pasar de tractorista a logista. ¡Gracias!